¡Suscríbete al canal! 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 con el puro tema, el Dios de la victoria amén tan solo oír el Dios de la victoria el Dios que nos da la victoria que también dice que es el Dios del juicio, porque eso es algo tan real pero podemos estacionarnos ahí, donde dice el Dios de la victoria cuando tú oyes eso eso te causa esperanza o eso te deja de causar esperanza, porque estás oyendo que hay un Dios de victoria y que si es un Dios de victoria, entonces nos puede dar la victoria en cualquier circunstancia que estemos pasando amén, y dice el regreso 1, Dios es conocido en Judá en Israel es grande su nombre en Salem está su tabernado y su habitación en Sion cuatro lugares muy importantes que este salvo nos está hablando yo he leído mucho esos salvos he leído mucho ese verso y no me he causado absolutamente nada me parecía una letra más me nunca me detuve a ver por qué en Sion a cuatro lugares pero cuando Dios me abre los ojos de mi entendimiento y me hace ver la magnitud de la revelación y de lo que Dios dice en cada palabra por eso cuando le hago la palabra le damos al Espíritu Santo que es el que dice la Biblia que el Espíritu Santo nos dé estado para que nos enseñe todas las cosas que nosotros no sabemos el Espíritu Santo está para revelarnos precisamente la palabra y cuando el Espíritu Santo nos revela la palabra algo pasa en nuestras vidas algo acontece en nuestros corazones cuando Dios dice que Dios es conocido el Judá número uno por el primer lugar donde Dios es conocido dice que es el Judá Judá que significa Dios estableció doce tribus en el pueblo de Israel Dios se movía con tribus y él se movía con doce tribus eran con las cuales él se movía en todo lo que él hacía y esta tribu de Judá era muy especial porque la tribu de Judá significa Judá significa alabanza si tú le pones a tu hijo o a tu hija porque puede ser un nombre para los ambos sexos significa alabanza cada vez que tú le hablas a tu hijo o a tu hija que se llama Judá le estás diciendo alabanza Judá significa alabanza y dice que Dios era conocido en Judá esa tribu no escogida Dios la escogió especialmente para alabarle la tribu de Judá en todas las guerras que hacía el pueblo de Israel iba adelante porque la tribu de Judá era la que iba abriendo los cielos y el camino para que el pueblo de Israel pasara entonces era una tribu muy importante y dice la Biblia que Judá Dios era conocido conocía a Dios lo conocían tanto por eso lo alababan por eso le exaltaban por eso fue escogida como una una tribu de alabanza porque era el pueblo que alababa a Dios y dice que Dios era conocido en Judá que maravilloso que esta tribu fue escogida porque conocía a su Dios y por eso le alababan vamos por partes número 2 dice Israel es grande su nombre el pueblo de Israel si hay alguien que conocía a Dios era el pueblo de Israel si alguien sabía que Dios existía y que Dios era Dios denominado y que Dios era grande y poderoso era el pueblo de Israel porque el Dios de cerca tan de cerca lo vivió personalmente como Dios era grande y poderoso haciendo poderosos milagros sacándolos de la esclavitud del pavón sacándolos de Egipto pasándolos por el en medio del mar en el cielo por eso dice Israel el Israel grande es su nombre porque el nombre de Dios en el pueblo de Israel le conocía como el Dios de los milagros tanto así que cuando llegan al desierto Dios pasa 40 años por el desierto pero de esos 40 años Dios hizo tremendos y poderosos milagros por eso dice el Israel grande es grande su nombre porque si alguien conocía el poder de Dios que era grande en el pueblo de Israel cuando sacaba agua de la roca Moisés solamente golpeaba la pega y salía agua el pueblo de Israel que era carne y Dios le daba carne el pueblo de Israel caminó 40 años 40 años perdón por el desierto y Dios los sustentó de día les ponía una sombra para que el sol no les calentara porque eran en el desierto y de noche les ponía una nube para que los cubriera del frío por eso dice que Israel grande es su nombre en número 3 el Salén en Salén está su tabernáculo Salén significa Salén es un lugar pero en ese lugar se había puesto el tabernáculo Dios descubrió a Salén para que en ese lugar fuera puesto el tabernáculo en el tabernáculo había paz se le llamó el lugar de paz aprenda esto Salén significa lugar de paz estamos viendo tres lugares Dios desconocido en Judá por medio de la tribu de alabanza Dios en Israel era grande su nombre por sus milagros por sus contentosos milagros número 3 en Salén estaba su tabernáculo Salén significa lugar de paz dice que también hay un lugar que se llama Salén en Estados Unidos pero este lugar es Salén porque el diablo siempre le hace la contra la contra a Dios siempre le lleva la contra a Dios y dice que en Estados Unidos hay un lugar que se llama Salén pero este lugar se llama lugar de brujas miren no confunda Salén de Israel y Salén de Estados Unidos Salén de Israel es lugar de paz mas sin embargo Salén en Estados Unidos ese lugar dice que es el lugar de las brujas entonces ahí nos damos cuenta que en el tabernáculo de Dios había paz vemos tres lugares donde Dios habitaba quiero que vean en esto se lo estoy implicando bien porque hay cuatro lugares donde Dios nos va a bendecir y nos va a hablar dice en estos tres lugares Dios era conocido en Judá en Israel la grande es un hombre por sus milagros en Salén estaba su tabernáculo y se le llamaba lugar de paz pero en el verso cuatro aleluya perdón en el número cuatro dice y tu habitación en Sion pero había un lugar muy especial durante todas las épocas todas las edades durante todos los tiempos siempre Dios buscó estar cerca del hombre estar cerca del individuo estar cerca del ser humano y buscó de mil maneras haciendo tabernáculos haciendo templos haciendo sinabogas haciendo aldeas haciendo tantas cosas donde habitar con el hombre pero el hombre nunca nunca ha podido entender que Dios quiere habitar con él y en él y la palabra correcta es que Dios siempre ha buscado habitar en el hombre no con el hombre porque si tú habitas conmigo en el caso mío que soy casada mi reposo habita conmigo pero no en mí porque no se puede meter dentro de mí Él habita conmigo está conmigo pero Dios no solamente quiere estar conmigo Dios quiere estar en mí Dios quiere estar en ti por eso la insistencia desde que tú recibas a Jesús como tu Señor y Salvador porque dice que su habitación está en Sion Sion es la iglesia te estoy predicando y enseñando aprende bien esto Sion no son las cuatro paredes solamente aquí en la iglesia pero Sion no solamente se queda en estas cuatro paredes Sion eres tú porque tú eres iglesia nosotros le decimos preste la iglesia porque viene toda la iglesia que somos tú y yo entonces somos iglesia somos Sion y dice que su habitación está en Sion porque Dios está buscando moradas porque Dios está buscando una habitación en el segundo porque Dios está buscando habitar con el día aleluya Él quiere habitar contigo para que tú ya no te sientas solo Él quiere habitar contigo para que tú vayas por la vida herrante diciendo que no vales nada diciendo que no tienes nada diciendo que nadie te ama diciendo que nadie te da porque cuando Dios viene a habitar en tu corazón ahí está el Dios de paz el Dios de alabanza el Dios de milagro el Dios quien ha conocido el Judá se te ve por dentro para que tú puedas alabarle para que tú puedas cantarle para que tú puedas exaltarle Dios se te mete dentro de ti cuando tú permites que sea tu habitación Dios se te mete por dentro aleluya y entonces tú eres la habitación de Dios y vas a conocer a Dios grande que conoció el pueblo de Israel y entonces te vas para la vida y entonces te vas señales y entonces te vas como Dios se ruega dentro de ti aleluya y eso no cualquiera lo logra y eso no cualquiera lo entiende y eso no cualquiera lo recibe esto se recibe con el Espíritu del Señor que está dentro de nosotros aleluya y Dios está buscando una vivación Dios está empeñado Dios está empeñado en encontrar hombres y mujeres que le abran su corazón para él venir a habitar en ellos él no quiere habitar en Judá él no quiere habitar en Israel él simplemente él no quiere estar en Salé gloria a Dios por saber que es el lugar de paz gloria a Dios por Israel que dio sus maravillas gloria a Dios por Mudá que es de la tribu y de la alabanza pero gloria a Dios más gloria a Dios cuando él venga y habite dentro de ti y él se prolifique en tu vida porque eso es algo mayor porque eso es lo que Dios está buscando porque eso es lo que Dios quiere que tú y yo seamos su habitación por eso este coro por el que empezamos habla de que él quiere que seamos su habitación de que a alguien se le rinda a él y le diga Dios yo quiero ser tu habitación yo no quiero que seas mi muchacho levantado yo no quiero que solamente venga a la iglesia o te respira mi corazón para que me bendiga y para que me quede yo quiero que tú vistes dentro de mí para que donde quiera que yo vaya tú vayas para que donde quiera que tú estés yo esté para que donde quiera vayamos juntos y nunca más me sientas solo me sientas sola Dios está buscando una habitación dice que Dios su habitación está en Sion porque cuando Dios se te mete por dentro tu vida cambia porque cuando Dios se te mete por dentro te sana las heridas por eso es que cuando habla de que sana mis heridas porque cuando tú permites que la vida en tu corazón toda vida sanada toda vida del pasado toda amargura todo resentimiento todo enojo toda tristeza toda angustia toda enfermedad toda pobreza de espíritu se va y por lo tanto eres prosperado económica y materialmente porque tú permites que Él se meta dentro de ti Dios está buscando una habitación diga Dios que está buscando una habitación Dios está buscando una habitación cuando Él venga y tú le permitas entrar o tú le puedes permitir entrar a tu corazón o tú le puedes permitir que tú seas su habitación que venga y habite contigo y viva contigo y se viva contigo porque habrá paz porque habrá gozo porque habrá alegría aún este coro está perfecto para esta predicación porque dice tú me vas a dar gozo el día hay un gozo el día hay un paz porque cuando Dios se le mete a alguien no va a llenar de amor no podía amar y de repente empieza a amar no podía perdonar y de repente empieza a perdonar y dice no sé qué me pasó no sé qué me está pasando oh la tristeza se me fue la angustia se fue la aflicción se fue el que vamos se fue el que vamos se fue el que vamos se fue la miseria se fue porque alguien se te metió dentro de ti y no se te llama Dios Dios que no se ven sino el Dios que nos es cuando nos caer el Dios todo el que nos se metió el templo de ser humano hoy me fue algo poderoso y sobrenatural porque cuando Salomón edificó el templo cuando Dios le dijo a Salomón que edificara el templo en el momento cuando estaba en la inauguración dice que 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 Salomón le decía Dios Dios como es posible que si los cielos de los cielos no te pueden contener como es posible que eres tan real y tan amistoso y tan inmenso que los cielos mismos no te pueden sostener porque tiene que haber tres cielos para que Dios se sostenga dice como es posible que tú vengas a habitar en este templo dice Salomón a mí no me cabe la cabeza Dios que tú vengas a habitar en este templo que te construimos porque tú eres tan sublime tan grande tan alto que los cielos y él menciona los tres cielos por eso dice que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener cuanto más de esta casa dijo Salomón que hemos hecho para ti y si él se admiraba y se malavillaba de que era imposible que Dios viniera a habitar en este templo ahora imagínate imagínate que Dios venga a habitar en tu corazón porque Dios se le quiere meter al hombre por dentro porque la única forma de que Dios va a cumplir su propósito en el individuo y en el ser humano no en el cristiano es el que permite ser una habitación de Dios estamos cansados de religión estamos cansados de venir a la iglesia religioso nada más cuando tenemos problemas nada más cuando tenemos tiempo nada más cuando queremos Dios está cansado de esa gente Dios quiere una habitación donde moverse donde habitar donde derramar su gloria donde manifestar su poder donde darse a conocer donde le adale donde haga milagro donde haga lo digno Dios quiere habitar en tu corazón para él traer paz porque dice salen es el lugar de paz y cuando el Dios de esa gente se te venta tú vas a traer paz en tu corazón dejará la angustia dejará ser afán dejará la preocupación todas esas cosas que te preocupan que la enfermedad que el diagnóstico médico que el cáncer que el tumor todo eso se va todo eso se larga porque llegó el rey de reyes y señores de señores para destruir las cosas de Satanás y te dice para esto apareció el hijo de Dios y para eso se te quiere meter dentro de ti y para eso quiere que sea tu habitación aleluya porque para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras de Satanás pero todo la va a deshacer porque el hombre el individuo el ser humano el cristiano el neocristino el cristino el cristiano el individuo el hombre el ser humano no quiere a Dios lo quiere fuera de él no lo quiere lo rechaza solamente lo quiere como muchachito delandado cuando necesito que me sane señor le hacen una lista necesito que me traigas frijoles que me traigas calabaza que me traigas tortillas que me traigas el pollo que me traiga ropa que me den dinero solamente lo usamos como muchachitos delandados pero no lo queremos con nosotros no lo queremos en nosotros porque tú sabes que el día que se lo permitas aleluya tu vida va a dar un giro de 360 grados será irreconocible el diablo el diablo sopone tanto que el ser humano reciba a Jesús oigan en esto el diablo sopone públicamente lo digo el diablo sopone que tú recibas a Jesús San Martín Chachifalda el diablo sopone que tú recibas a Jesús en tu corazón porque Dios sabe perdón porque el diablo sabe que el día que tú lo hagas serás intertelible San Martín vea la gloria de Dios maldiciones que hay en este lugar de San Martín porque hay maldiciones que ancestrales y generacionales se van a romper por eso tanta oposición de que la palabra llene a San Martín por eso tanto obstáculo por eso tanto impedimento porque el diablo lo único que quiere es impedir que el propósito de Dios se cumple en San Martín pero el día que tú estás oyendo nuestra palabra ahí donde estás y abras tu corazón y me digas Señor yo quiero ser tu habitación cadenas se van a romper chulos se van a romper ataduras se van a caer intermedades se van a ir por el poder de Dios esto es para San Martín y para el que creas porque miren verso 2 perdón ya lo vimos pero vamos a verlo vamos a ver desde el verso 1 Dios es conocido en Judá ahora que entiende porque lo puso Dios ahí ¿saben que sí? no sabemos por qué estaba eso ahí hoy entendemos por qué dice Dios es conocido en Judá que bueno que lo conozcan pero yo lo quiero dentro de mí amén en Israel es grande su nombre que el pueblo que el pueblo de Israel vio un tremendo milagro pero ahora yo quiero ver los míos tú tienes que ver los tuyos en Saler está su tabernáculo ahí en Saler está el lugar de paz pero ahora yo la necesito para mí aleluya y tú la necesitas para mí su habitación está en Sion que eres tú ahí ahí gloria a Dios dice ahí quebró las tareas del arco el escudo la espada y las armas de guerra es tremenda noticia para el pueblo que está cautivo estas son buenas nuevas de salvación dice la palabra que el preso agotía no quedará para siempre en la casmorra será pronto libertad porque dice ahí cuando tú permites que Dios que el pueblo sigue el judá que Dios que eres grande en Israel que Dios que tienes un tabernáculo en Saler pero que ahora es que Dios se te quiere meter dentro de ti ahí dice ahí quebró 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 las aetas del escudo todo lo que el diablo la vida las circunstancias el pecado la enfermedad había destruido tu vida Dios está ahí para quebrarlas para romperlas para destruirlas porque Dios quiere que tú seas su habitación y vamos a escuchar una vez más de este coro y con este coro yo te claro que cadenas se van a golpear fungos se van a podrir hasta alturas van a caer a quien no se va a dar la habitación de Dios la palabra de su gloria recibe la heredad de reposar respiro respiro a mi ser de su gloria de su gloria siempre puede avanzar a ver ser un sacuario a dar tu pan que está que lo sé que lo sé poder la vida es que lo sé que lo sé que lo sé es sacuario para tu pañuelas Dios poderoso, poderoso, Jesús es tratado, nuestro Espíritu, nuestro Espíritu. Dios poderoso, Jesús es tratado, 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 nuestro Espíritu. Cuando te encuentro, me brinda su amistad, cuando te encuentro, te brinda su amistad, cuando me abrazas, cuando me abrazas, disfruto libertad. Cuando te encuentro, 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 te encuent mi querida con este su amor Dios poderoso Dios poderoso su testamento el poder salvado su amor su amor su espíritu mi vida de paz mi vida de vida de la vida de la vida mi vida de la vida de la vida sana mi querida mi querida con este su amor sana mi querida mi querida con este su amor Padre con este mi querida yo te bendito en el nombre del Padre del Padre El último, el último, el último, el último, el último. ¡Ele! ¡Ele! ¡Te pierdes, Dios! ¡Dale a fuego tu vida en verdad! ¡Suscríbete al canal!